Hablar de magia en el deporte resulta imprescindible hablar de la mística en el fútbol freestyle. Dominar las béricas, todo un arte que solo algunos pueden lograr. Andrés Mesas, un deportista destacado de Cundinamarca, nació en Pacatativá y conoció esta disciplina en la capital. Lo conocí en la ciudad de Agotá, hace seis años, exactamente en el Parque Tunal, en un campeonato nacional que se llevó a cabo allí. Y me encantó esta disciplina, que he enamorado. Andrés inició en el fútbol convencional, luego pasó al fútbol en estilo libre como hobby, practicándolo en su casa y en parques de su barrio. Sin saberlo, su pasatiempo se convertiría en su más grande talento, llevándolo a participar en diversos torneos nacionales e internacionales. El año pasado, el año 2020, a través de la virtualidad, con todo este tema de la pandemia, tuvimos también el placer de ganar un campeonato internacional, en el cual estuvieron 30 países en competencia y 190 participantes. Entre trucos y jugadas que parecen magia pura, el freestyle se ha convertido en todo un espectáculo de lujo para sus espectadores. La Vuelta al Mundo es una de las jugadas más cautivantes de esta disciplina. Esa Vuelta al Mundo, que es golpear el balón con el pie, darle una vuelta y recibirla, se puede llevar a otro nivel. A tal punto va a ser tres giros o tres vueltas al mundo en una, en un solo salto. El público disfruta reunirse para ver los shows de freestylers en las calles y en diferentes escenarios alrededor del mundo. No solamente son trucos técnicos, sino ya son trucos, digámoslo, acrobáticos. Como te mencionaba, hay trucos de hacer mortales, con el tema del parkour, de hacer parados de manos, dominar el balón en la planta del pie, parados de manos. Para Andrés, lo mágico de este deporte son los proyectos sociales en los que ha podido trabajar, impulsando el talento de los jóvenes en Colombia.